En Estados Unidos el gobierno de ese país señaló que es inaceptable que la lucha contra el narcotráfico en México haya dejado cerca de 13 mil muertes en 2011. Además admitieron que la captura de capos no ha tenido un efecto positivo en la percepción pública sobre la violencia. Esto se dijo durante un diagnóstico de la situación en México ante el Comité para las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. El general Charles Jacobi dijo que las autoridades mexicanas han sido exitosas al capturar o eliminar a 22 de 37 jefes del crimen organizado, pero eso no ha tenido un efecto apreciable positivo. Las autoridades mexicanas han sido descartadas de la Borda, pero no ha tenido un efecto apreciable positivo. Entonces, yo creo que hay otras cosas que necesitan hacer, y el mexican militario está trabajando en tratar de establecer seguridad por reducir la violencia en los comunidades, especialmente en el norte, y creo que es la correcta estrategia para seguir.